Operativo Anticachinería se llevó a cabo en todo el país. En la ciudad de Machala, varios locales de ventas de celulares fueron visitados por miembros de la Policía Judicial, Fiscalía y por el GOE. Esto con el fin de verificar la procedencia de los aparatos electrónicos. No hubieron personas detenidas. Para prevenir la comercialización de compra de objetos robados, la Policía Nacional ejecutó un operativo anticachinería a nivel nacional. En la capital orense se visitaron varios locales de celulares. En torno a la comercialización de terminales móviles en algunos sectores de aquí del distrito Machala y algunos sectores de la provincia. Coméntanos un poquito de qué se trata. Estamos verificando la documentación a fin de que justifiquen la titularidad y tenencia de las terminales móviles que están comercializando en cada uno de los locales que comercializan las terminales móviles, en este caso teléfono celular. A fin de nosotros verificar y a fin de garantizar la seguridad y la compra y venta que se realicen legal y de vida forma en cada uno de los locales comerciales y así garantizar la seguridad también a las personas que se acercan a los diferentes centros de comercialización de teléfonos celulares. Fueron ocho equipos policiales en los que participó Fiscalía, Policía Judicial, el Grupo de Operaciones Especiales, con el propósito de garantizar a la ciudadanía en general de que los equipos electrónicos y demás aparatos como celulares que adquieren en los centros comerciales sean de procedencia lícita. Los celulares no tengan denuncia de robo, es decir, se está revisando el e-mail, toda la numeración y se está constatando que efectivamente en los locales si es que estos celulares no tienen ningún inconveniente. ¿Cuál es la presunción? Pues la presunción está de que existen celulares que son robados y que se están expendiendo, pero en este caso hemos revisado, no han justificado debidamente con documentos, por tanto se ha ordenado de que todos esos celulares se lleven a la Policía Judicial hasta que justifiquen la debida procedencia. Ninguna persona fue detenida en este operativo más si se decomisó celulares, los cuales no contaban con la documentación que acredite su procedencia con el fin de que los propietarios lleven las facturas que certifiquen que son de su propiedad. Marta Contento, Noticiero TV Oro.